Muy buenas a todos, soy Alvin y aquí os traigo un unboxing de Super Mario Maker Es decir, juego que salió hace no mucho Y esta es su edición que se pone en las tiendas Tal cual como está Y luego está la versión que incluía el Amimo de 30 aniversario de Mario Junto con el juego Pues bien, vamos a ver lo que contiene Pues bien, todo el mundo puede jugar Como veis En el cual pues cuenta Que podemos crear niveles en Super Mario Bros Super Mario Bros 3 Super Mario World Super Mario Bros U Y todas las estelas de abajo En el cual pues mira, juega, crea y comparte Bien Ahora vamos a pasar por Por lo que contiene Esta es la caratura que lleva La misma que ello, pero contiene el juego en inglés Me podría haber cogido a la caja del Mario Maker Si lo sé, se cojo a la caja del Amimo No le cogí la caja del Amimo Pues porque esas cajas suelen venir siempre al juego con la caratura en inglés Y me da mucha rabia que lleve Y me da mucha rabia que lleve estos juegos un tanto en inglés Por eso no me lo cogí Pero si hubiera sabido hubiera cogido la otra Pero bueno El juego Como veis Y ahora El libro de arte Que es de unas cosas De las cuales me lo cogí Es decir Que es el Super Mario Michael El libro Que contiene pues Escenarios A ver si es que Si se puede A ver si A ver ahí Ahí Escenarios Es de Nintendo Escenarios De Super Mario World De Mario De NES Incluso pues El De este Saliendo de este Luego por aquí Hay Como veis Estos deben ser Artbooks oficiales Y Artbooks De creación Esto también está muy bien Porque esto es como Ellos Empezaron a crear Mario Los niveles Incluso mira Tiene anotaciones Y todo Y todo Está bastante chulo Así que Bueno Tampoco esperad A morarse mucho Porque no contiene Mucha Parrafada Así que Nada más Aquí Me despido Un saludo Y hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo